El autor del libro Ahora o Nunca, una agenda para garantizar el éxito en la vida. Asegura que para determinar si lograrás el éxito en la vida, solo necesitaría compartir un día contigo. Después de este tiempo, podría decirte hacia dónde te diriges. Tanto el éxito como el fracaso no surgen por accidente, sino que son el resultado de lo que estás haciendo hoy mismo. Es un proceso continuo. Si el autor se quedará contigo durante 24 horas, prestaría atención a 12 asuntos. El primero es tu actitud. Por supuesto, hay personas que a pesar de su actitud negativa logran el éxito, porque tienen talento y energía. Sin embargo, esto pasa rara vez y con un gran esfuerzo. Incluso después de alcanzar el éxito no están satisfechos. Es más común que las personas con mala actitud no lleguen muy lejos. Por otro lado, una persona promedio con actitud positiva puede contar con grandes logros. ¿Qué capitán llevará a su equipo a la victoria? ¿El que tiene grandes habilidades pero no cree en sus colegas? ¿O el que sabe un poco menos pero da un buen ejemplo con su actitud? Cuida tu actitud positiva hoy y el éxito de mañana estará mucho más cerca. El segundo asunto son las prioridades. Todos necesitamos más tiempo. Para estudiar para un examen, para dormir, para limpiar, para cualquier cosa. Sin embargo, todos tenemos 24 horas. Nadie tiene más. Lo que sí tenemos es el poder para decidir en qué gastamos este tiempo. Si quieres convertirte en ingeniero, las matemáticas deben ser tu prioridad en la escuela. ¿Quieres perder peso? Comienza a hacer ejercicio. ¿Quieres ganar más? Adquiere nuevas habilidades. Puedes tener lo que quieras, pero no tendrás todo porque simplemente no hay tiempo para todo. Determina qué es realmente importante para ti y hoy mismo dedica tu tiempo a ello. El tercer asunto es la salud. Puedes escapar de muchas cosas dañinas. Puedes renunciar de un trabajo peligroso. Puedes dejar la comida chatarra. Puedes evitar a las personas que hacen comentarios destructivos, pero no puedes escapar de tu propio cuerpo. Dime, ¿tendrías una actitud positiva con un dolor de muelas? ¿Pasarías bien el examen? Y si toses todo el tiempo, ¿crees que una chica se sentiría cómoda en una cita contigo? Es más fácil cuidar la salud hoy que recuperar la mañana. El cuarto asunto es la familia. La verdad es que no todas las familias agregan alas. Es más probable que las corten. No cambiarás tus padres, ni la educación que has recibido. En cuanto a tus antepasados, no harás nada. Pero puedes hacer mucho por la posteridad. Si tienes una familia estable, entonces recibes el mensaje de que eres importante, que te necesitan y que te aman. Esta dosis tan positiva de emociones te da fuerza. Si cuidas tu familia hoy, ella cuidará de ti mañana. El quinto asunto es pensar. Nada se logra por casualidad. Nadie logra el éxito y luego se pregunta, ¿cómo fue que sucedió esto? Algunas personas no practican nada. No hacen cosas nuevas, no piensan de antemano y solo reaccionan ante los cambios. Son esclavos de su exterior. Si quieres proponer algo maravilloso, abre tu mente. Genera ideas, verifícalas y rechaza aquellas que son malas. El pensamiento razonable siempre precede a los buenos resultados. Necesitas estimular la mente para que las ideas mejoren cada día. El sexto asunto es el compromiso. Alguien quiere bajar de peso y compra un equipo de entrenamiento. Genial, ¿pero es esto suficiente? O bien, alguien quiere aprender un idioma extranjero y se inscribe en un curso. ¿Ya puedes celebrar la victoria? Por supuesto que no, porque la decisión no vale nada sin el compromiso. No confíes únicamente en tu talento, sino que pon tu corazón y tiempo en lo que haces. Los talentos los obtuviste de forma gratuita al nacer y hoy necesitas comprometerte para obtener los efectos de mañana. El séptimo asunto son las finanzas. El dinero por sí solo no da la felicidad, pero cuando no lo tenemos, tenemos pocas posibilidades. No podrás tomar unas vacaciones familiares, no empezarás el negocio de tus sueños, no darás seguridad a tu familia y no dejarás de trabajar cuando seas viejo. Si cuidas tus finanzas hoy, ganas, ahorras e inviertes, crearás más oportunidades en tu mañana. El octavo asunto es la fe. El creyente cree que Dios existe y el incrédulo cree que Dios no existe. Todos creemos en algo y el objetivo de la acción debe ser consistente con la fe. Si alguien cree que buscar la riqueza es malo y Dios le castigará por ello, entonces su objetivo no corresponde con lo que cree. Por otro lado, si cree que lo está haciendo bien, la fe le impulsa en el camino hacia el éxito. Cualquier cosa que creas debe ser consistente con tu objetivo. El noveno asunto son las relaciones. Irás mucho más lejos en la vida si tienes buenas relaciones con las personas. Si no le gustas a la gente, pueden tratar de lastimarte. Incluso si no pueden dañarte, tener malas relaciones no te ayudará. Si son obligados a ayudarte, de todos modos no les importará tu éxito. Y si a nadie le importa tu éxito, tus victorias carecerán de sentido. Cuida las buenas relaciones con las personas hoy y aumentará significativamente tus posibilidades de éxito mañana. El décimo punto es la generosidad. Aprovecha al máximo tu dinero. Por supuesto, vale la pena ahorrar e invertir. Pero también vale la pena ser generoso. Dando vuelves tu atención hacia el exterior. Si ayudas a los demás, te deshaces del lastre del egoísmo. Pero dar también ayuda al dador. ¿Recuerdas cómo te sentiste cuando le diste un regalo a un ser querido? La generosidad no se trata solo de dinero, sino de compartir tu tiempo y atención. La gente necesita más a ti que a tu dinero. Y recordarán si fuiste bueno con ellos, no por la cantidad que ganaron, sino por los momentos compartidos. El undécimo punto son los valores o reglas que te guían a través de la vida. Muchas veces nos enfrentamos con una decisión difícil, donde cada elección parece mala y no hay una solución perfecta. Las reglas que nos guían nos ayudan a tomar las mejores decisiones que coinciden con nuestras creencias. Son un elemento esencial en el éxito. Tal vez no siempre obtienes lo que quieres tener, pero siempre sigues siendo lo que quieres ser. Y por último tenemos el desarrollo. Quizás conoces a alguien que ha desperdiciado su potencial. Un amigo de la infancia en el cual veías un espléndido futuro. Por algunas razones no llegó muy lejos. Tal vez tú mismo tenga la sensación de haber dejado de practicar algo o que has renunciado a un sueño. Estamos terminando la escuela y creemos que nuestra mente seguirá desarrollándose, aunque no le brindemos ningún incentivo. Si no nos hacemos responsables de nuestro propio desarrollo, nos estancaremos en un lugar. Pero si lo cuidamos hoy, mañana el mundo nos sonreirá. Espero que hayas disfrutado de este resumen. Si quieres leer el libro completo, en la caja de descripción te dejo el enlace a Amazon. Saludos amigos y nos vemos la próxima semana con un nuevo resumen.